Y duelen mucho las cifras de asesinatos de mujeres. En nuestro país, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, la cifra de víctimas llega a 302 este año. En Medellín se han registrado, por ejemplo, 18 casos. Sin embargo, los números de entidades estatales son menores. Hoy, el caso que nos conmueve se registró en México. Allí fue asesinada una joven estudiante de medicina de 18 años a manos presuntamente de su exnovio, una joven colombiana. El hombre fue detenido y la familia de la estudiante pide que caiga todo el peso de la justicia. Ana María Serrano, de 18 años, estudiaba medicina en Ciudad de México. Aunque estaba destinada a salvar corazones, su vida fue arrebatada el pasado 12 de septiembre presuntamente por su expareja. Al parecer, el victimario la habría asesinado luego de que Ana María terminara la relación y no aceptara ninguno de los detalles que enviaba a casa. Su familia, amigos y seres queridos la recuerdan como una mujer brillante, dulce, tierna y sonriente. Desde el primer momento que se notificó el caso, las autoridades de México no han dejado sola a la familia e intensifican el esclarecimiento del crimen. En las últimas horas, detuvieron al autor del hecho. Según cifras oficiales, México es golpeado por una ola de violencia ligada al crimen organizado. Se cometen en promedio unos 80 asesinatos diariamente. Más adelante estaremos ampliando este terrible caso, el feminicidio de Ana María Serrano, de 18 años, en México, 5 de la mañana, 59 minutos. Por lo pronto, seguimos con otras noticias en el barrio Castilla de Medellín.